Buenas tardes amigos, les presentamos el sorteo del día de hoy para Paisita Noche. A continuación los números ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores.